Yo no sé cómo lo hace la gente Como la seda, niño Me está siguiendo Unos chorrones de sangre Ahora se ve que tiene espanohilla Nosotros vamos hoy en plan... Cita Este era nuestro coche Buenos días y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado... ¿Sábado qué? Buenísima pregunta El de después de San Valentín ¿Qué tal vuestro San Valentín? Por cierto Nosotros vamos hoy en plan... Cita Porque dijimos al principio que lo íbamos a celebrar el fin de semana Pero al final yo le hice una cena sorpresa a Pau en casa Porque él me la hizo el año pasado Pero... Obligación Pensé... Pensé que tenía que hacerlo Y ya está Y tenía dos horas Así que en esas dos horas Me fui al súper Volví a casa Hice de todo Tengo como tres rajas en la mano Porque me corté con todos los cuchillos nuevos que he comprado Pau O sea, os prometo que los miraba y ya me estaban cortando Era alucinante Pero un gol... Me cortaba nada Y decía Va, aquí no sale sangre Me desangraba unos chorrones de sangre En fin, yo no soy exagerada Voy a dejar por aquí unas imágenes de la cena En plan que creo que me quedo muy mon a la mesa y todo Y hice salmón No sabéis lo que me pasa con el salmón Leí dos recetas Y al final dije Bueno, hago esta que tengo todo en casa Y así no tengo que comprar más ni nada Total, que hice una con la metodología de la otra Un desastre Tengo que tener las recetas tal cual escritas no sé qué Y con las prisas no volví a mirarlas Quise acordarme Pero me quedó súper rico, ¿verdad Pau? Te quedó muy bueno Hice la cena y nada Pau se sorprendió Os hizo el sorprendido Porque dice que lo mareé todas las tardes Era muy evidente Un lío Pero bueno, eso Que ya celebramos San Valentín Y hoy hemos decidido ir a comer por ahí Arreglarnos un poco Mirad que yo tengo hasta el pelo medio peinado Con el desastre que soy yo para peinarme el pelo De hecho le he dicho a Pau Me veo súper rara Porque como que yo nunca me arreglo el pelo Y cuando me lo arreglo Se me cae Porque lo tengo muy esto Y se me va bajando muy rápido Parece que no soy yo Yo estoy acostumbrada a ir con el moño O con el gorro O con el pelo hecho pedazo Pero bueno Es un objetivo de este año Que me tengo que aprender a peinar ¿En serio te puedes creer que me lo ponen siempre aquí? ¡Ay! ¡Es que este era nuestro coche! Bueno, el mismo no Pero... Me fijé en uno de tus vídeos anteriores No sé cuál es Pero una de las imágenes que vamos andando Por esa acera de ahí Sale el coche aparcado Y digo en plan Me estás siguiendo Bueno, el caso es eso Que nos vamos a comer Y que Pau siempre ha querido ir a un argentino Que se llama Tango Sur Hay gente que me ha dicho Que está muy rico Pero que es como demasiado En plan Mucha carne Filetones No sé Que siempre digo En plan Bueno, pues vamos a otro Pues vamos a otro Un horror Y hoy hemos dicho Bueno, venga Pues vamos a este Y mirad Hace frío Pero no hace mucho De hecho yo llevo la camisa Una camiseta normal de abajo En plan de tirantes Tipo interior Pero sin ser de interior Y el abrigo lo llevo abierto Que está bien, ¿verdad? Sí, pero refresca Sí que es verdad Que el pantalón Lo llevo con medias de abajo Porque era demasiado risky Ponérmelo el papel de fumar este solo ¿Y qué más, Pau? ¿Qué tal tu semana? Una semana un tanto larga Pero bueno, al final De la semana siempre llega El fin de semana Entonces Si, lo que el fin de semana Se pasa volando a vosotros Lo guay de este fin de esta semana Si en plan San Valentín Que tenía como algo chulo A mitad de semana Sí, ha sido como un break Y más con el cenón Que me hizo el arrack Estaba muy bueno Estaba muy bueno, sí Y luego hice Sweet potato Boniato Como si fueran patatas fritas Pero las hice en el horno Estaba muy buena Compré también Como ocasión especial Un salchichón Que venden aquí Que es que es salchichón Es que no es salami Ni esto italiano Es como el fuet, ¿verdad? No sé cuánto vale el fuet En Mercadona Pero aquí vale ocho O sea que no solo es especial Por comer salchichón Sino también por pagar ocho euros Por un fuet Un preso y... Pero ese está más bueno Y que es español Para mí está mucho más bueno Que el fuet de Mercadona Sí, está más bueno Pero digo que es lo más parecido Pues ese ha sido nuestro San Valentín Y pago parecido Con una rosa roja Y con una camiseta Del Urban Outfit Una carterita Que como perdí la mía A ver Voy a estar aquí Porque la llevo siempre en el abril Hostia, ¿la llevas tú? Yo no la llevo ¿La has vuelto a perder? Es una coña, ¿no? Igual está en el otro abrigo, ¿no? Ah, claro Es que sí No sé, pregunto Sí, 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 sí Está en el Canadá Pues eso Una carterita Así como de color este En plan unicornio No es de unicornio Pero un color así holográfico No sé si me lo estoy inventando Pero es chula Básicamente es azul metálico Nos vemos ahora en el restaurante Estamos pasando ahora Por el estadio de béisbol De los K Conté en un blog Que salgo con Kike Ganaron El campeonato El año pasado Después de Como 104 O 108 años sin ganar Ahora se ve que tienen panojillas Y están De obra Ampliando O mejorándolo No sé Caso es que lo puedo enseñar así Pero no puedo hacer otra cosa Porque es que no se ve Nada más que las obras Así que Igual para verano Está hecho Y lo guay Es que La Rocky Gorda Salaki Va a abrir un Shake Shack En las instalaciones De hecho que vamos a tener Un Shake Shack Al lado de casa No sé si lo he dicho En algún vídeo Pero es mi hamburguesa favorita Vamos Venimos totalmente En el horario de cena Porque es como la Trener Trener Son las terminas 10 Son las terminas 10 Y nos dicen La cocina hable En 10 minutos Quiere decir Que la cocina de mediodía Ha cerrado Y que están esperando A ver la de la cena Vamos a ver la carta A ver qué pedimos Acabamos de salir del restaurante No porque hayamos comido ya Sino porque Sino porque nos ha dicho Que era Vivo yo vi Yo he mirado la carta Le he dicho a Raquel ¿Te apetece un vino? Y me dice Sí Y he empezado a mirar la carta Y digo Aquí no hay vino O sea no hay nada De bebidas alcohólicas Esto es seguramente Uno de estos Que tú puedes traer Tu propia bebida Se lo pregunta al camarero Y nada más le pregunto Me dice Sí, sí, no Aquí no metemos Bebidas alcohólicas Si queréis Las traéis vosotros Y así estamos De camino a un supermercado Que hemos visto Para comprar la bebida Y volver Como de todas maneras La cocina nos ha dicho Que estaba cerrada ¿Está empezando a llover? No, no Está empezando a nevar Mira ese perrazo Ay, mirad Por favor Vale, venga Hasta ahora ¿Qué? La tarapí Ya Bueno, pues si no Podemos coger cerveza O tinto No, tinto a mí no me gusta Vosotros que sois más ¿De vino tinto o de vino blanco? Yo vino blanco 100% El vino tinto Creo que todavía tengo que cumplir más años Para que me guste Porque es que ha ido todo como con la edad No me gustaba la cerveza Me gustó la cerveza No me gustaba el vino blanco Me gustó el vino blanco Y ahora no me gusta el vino tinto Supongo que en el futuro me gustará el vino tinto Venga Que tengo frío Adiós Ya estamos en el súper Este es el mismo súper Que hay al lado de nuestra casa Se llama Yugo Losco Y tiene la planta de arriba Toda llena de bebidas alcohólicas Mira Si veis que hay un balconcito Pues lo que hay abajo Si te tiras es el súper Y por allí todo alcohol Y para acá Todo también alcohol Y tienen como parte fría Y parte caliente Vamos a ver que cogemos Cerveza, ¿no? Porque vino caliente A mí me apetece más vino Pero es que no lo venden frío, ¿no? En relación de vino tinto O cerveza fría Espera Yo creo que sí, Gordi Es que el vino tinto A mí no me gusta Tenemos un problema Y es que se me ha roto la cámara ¿Os acordáis que se me cayó una vez? Pues ha terminado de morir Porque dicen que no reconoce la lente Así que nada Después me iré a la tienda Donde la compré Y veré a ver Que pueden hacer por ella Pero mirad ahora Lo importante es que La comida está súper rica Pero mirad fuera O sea, no para de nevar Y aquí está Pao Disfrutando de su carne Que está bastante buena Y yo aquí tengo mi Berenjena con espinacas y queso Que no me la puedo terminar Y ahora me han recomendado Un súper argentino Que hay aquí al lado del restaurante Vamos a ir Y también comeremos un helado Que nos han dicho Que está súper bueno De dulce de leche Acabamos de salir del súper Y podéis ver los copos de nieve Que parecen pedazos de papel Parece que se ha metido fuego En una hora y media Que hemos tardado en comer O sea, que habéis salido Con nosotros al súper Esto ha sido en una horita y media Vamos a ir a comprar Cosas que nos han recomendado Mira, estos son los alfajores Mira qué buena pinta O sea, la dieta Mira Pao, dulce de leche A mí me encanta, voy Esperando un Uber Que supuestamente estaba ya en la puerta Parece ser que se ha alargado No sabemos si íbamos a llevar la cámara hoy Porque íbamos a ir Pero al final Debido al tema climático Lo hemos cancelado Entonces vamos a casa Y ya nos da pereza Ir al centro Volver No sabemos No sabemos si al final La llevaremos mañana Pero aún me revienta Que no voy a poder grabar El fin de semana A no ser que siga grabando Con el teléfono Mirad cómo sigue nevando Y esta mañana Yo os decía que no hacía frío En fin Hemos comprado unos alfajores En el argentino ese Que flipas Lo buenos que están O sea, me dan ganas De ir a comprar Más, hemos comprado dos Pero le he dicho a Pau Igual comprar una caja es demasiado Pero no, no, no Están demasiado buenos O sea, compraría más Estaban increíbles Pau Es que no lo había probado Yo no me podía aguantar Vamos al Uber Tengo frío, eh Normal Bueno chicos Bienvenidos un día más A corazón, corazón No, me está grabando Pau En plan así Raque reportera Porque como os he dicho Se me ha escobado la cámara Hemos descartado el plan De ir a la tienda A ver, el plan es que Ahora estoy editando el vídeo Que se tiene que subir mañana Después hemos quedado Para ir a tomar algo Porque hace un año Que nos conocimos Y vamos a hacer Como un San Valentín de amigos Y nada, que os vemos allí Adiós Acabamos de llegar a casa De casa de Daniela Que no hemos hecho nada más Que jugar al villar Son como las 12 y algo De la noche Y como que El día de hoy Se ha trucado enterico Con lo de la cámara Pues no he grabado Porque sencillamente No tengo mucho espacio Ni eso En teléfono Estaba borrando cosas En fin Un drama Y con esto y un bizcocho Pues hasta mañana Seguramente a las 8 Porque como tengo que terminar el vídeo Para que esté subido A las 12 de Chicago Que es vuestra 7 de la tarde Pues nada Hasta mañana Adiós Buenos días Estoy grabando con la cámara Porque soy Pues medio informática Parece ser Esta mañana le he dado un golpecito Y nueva O sea Estábamos desayunando Que iba a grabar con el móvil Y digo Bueno venga Voy a poner el móvil A vaciarse Y así puedo grabar hoy Aunque no tenga la cámara Y ya pues me apaño Y digo Dios lo de la cámara no puede ser Se ha puesto Pau Mirad internet Como arreglarla Y cuando ya dice Mira O sea la llevamos Y ya está Porque me da miedo Que tal La cojo Le he pegado un apreto Y le digo Pau ¿Has oído eso? Creo que me la he cargado Porque se ha oído un plan Clac De repente la apago La enciendo Como la seda Niño Mírala Grabando Así que Nada Aquí voy con mi cámara Tan contenta De todas maneras Vamos a ir al Best Buy Que es donde la compramos Para curarnos en salud Pau La bolsa de Zara Nada Voy a por la bolsa Ya estoy de vuelta Voy a devolver Algunas de las cosas que compré Que no las enseñé en el hall Porque me las probé Al llegar a casa Y no estaba convencida O sea intento no comprar cosas Si no estoy 100% convencida Porque luego lleno el armario De historia Que nunca me pongo Pau Acabamos de montar Nuestro número en el autobús Porque hemos salido de Zara Y la cámara O sea La cámara se rompió Después de que esta mañana Yo dijera que la había arreglado Le he pegado otro golpe a la cámara Y otra vez arreglé Como está tan mal Que viene y va Pues no nos la vamos a jugar Y nos vamos al Best Buy Y nada He comprado He devuelto lo que tenía que devolver Y he comprado Un pantalón muy mono De rebajar Libro de cocina En Anthropology Ideal también en el safe Ahora os vemos A ver qué más difícil Estamos otra vez en el barrio Y bueno La visita al Best Buy Ha sido un fracaso Hasta hace 6 días Podríamos haber renovado el seguro Somos un desastre Y nos pasa Después de que se pasen los 6 días O sea muy bien Podríamos haber mandado la cámara Lo que estamos seguros De que es el objetivo Porque se le vea el objetivo El golpe que le di Entonces Mandar la cámara Y pagar Para que me diga Mira si señora No es el objetivo Comprese usted un objetivo Para eso me compro un objetivo No sé Porque encima son carísimos Entonces no sé Si me compensa Hacer una private En la cámara entera Comprar otra cámara Intentar vender Esta más barata Muy barata O buscar objetivos No sabemos Y bueno Nada Son las 3 de la tarde Vamos enmallado Pau dice Pau dice que ha sacado Descongelada carne de pavo Y que va a hacer una hamburguesa Al estilo Can Pau Y el estilo Can Pau Lo vamos a bautizar Ya en el canal En plan de que es La cocina de Pau Para los que no son de Mallorca Ni catalanes Ni nada Lo de Can Es como ¿Cómo es? Casa de Casa de Y vamos a hacer Patatas o boniato También en el horno Esa va a ser nuestra comida Merienda Y prácticamente Cena del domingo Porque Cuando cocinemos Cena, cena Para mí no me mezclan Bueno Cuando Siempre nos pasa eso Que los domingos Comemos súper tarde Y luego ya no queremos cenar Y nada ¿Qué más os contamos? Ahora enseño el libro Y el pantalón que he comprado Ah y en H&M Hemos ido a que Pau se mirase Un jersey que quiere Y hemos ido A la parte de casa Y hemos cogido Una jarrita para el agua Ideal Y un jarrón para flores Así que nada Aprovechando la rebajilla Y ya está Se me está partiendo el brazo O sea Esto de ir sin palo Es mortal Yo no sé cómo lo hace la gente Adiós Como veis Ya estamos en casa Es hora de cocinar ¿Vas a cambiar una bombilla? No Después de eso Cocinar Y a comer Así que os dejo con Campau A ver Hermanitas Estamos flipando Porque hayas compramos Estas aceitunas Compramos estas aceitunas En el sitio este argentino Y no sabéis O sea Igual es que las de España Pero igualitas 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 No por los alfajores Que también Sino por las aceitunas Las 5 de la tarde Y todavía no hemos comido ¿Ves por lo que te decía Que iba a ser comida cena? Comeremos Y después tengo que poner Otra lavadora Odio hacer la lavadora Por tener que bajar abajo Con todo Luego bajar Y subir todo Tenderlo Siempre La hacemos el domingo Casi siempre Siempre ¿Ya está? Patata Patata Vamos por ella Para hamburguesas acampados No hay sitio Para tomates Ya está A ver Que pasa empeñado En ponerle Queso Bueno Queso español A la hamburguesa Veremos a ver Buenísimo Aquí El señor gourmet ¿Tiene hambre? No Ya te digo ¿Podemos abrir aquí? Obviamente Mira las patatas Ay Así dan menos Cargo de conciencia Comer patatas Estaba poniendo a la mesa Y me he encontrado La bolsa De lo que hemos comprado Y digo Bueno pues ya En vez de colocarlo En su sitio Lo enseño Y lo coloco Este pantalón Que como os digo Que Zara es súper caro Mirad lo que costaba El pantalón 70 pavos Un pantalón Que estoy segura Que cuesta 20 en España Y a mí me ha costado 9 en rebajas Y luego este libro Que no sé por qué Me lo han empaquetado Tan mono En Anthropology Me parece súper interesante Porque te da un montón De recetas Con cosas que tienes En plan por casa Y en plan Cosas sanas Así que Estupendo Ya tengo el segundo A ver si aprendo bien A cocinar Porque me pasa No sé si a vosotros os pasa Pero yo necesito Las recetas En plan de Lleva 3 gotitas De aceite Pues 3 gotitas De aceite Yo si no Es que no Por ejemplo Se mete en la cocina Y explosión en la cocina Vamos Ni el marido De la de Pedro Yo necesito Tenerlo todo a rajatabla Que luego Improviso Y me salen cosas ricas Que no es que me salen cosas malas No lo digo yo Lo dice también Pau A lo mejor lo dice Con cariño Pero a mí me salía muy rico Me salen cosas ricas Pero me estreso un montón Si yo no me sé la receta Yo siempre en plan de ¿Me dices la receta? Ah pues no sé Es que yo le he hecho Digo Bueno pues entonces Da igual Lo comeré cuando venga a tu casa Tengo muchas ganas De probar tu Creación Sí Pau ya le ha puesto mayonesa Y barbacoas Yo las tengo aquí A mirar Las patatas Se quedan como un poco blandas Pero están Buenísimas Se llevan como Un tercio del aceite Que llevan Las patatas fritas Pau dice que incluso menos Bueno igual sí Porque La forma de hacerlas Son que las partes No sé cuánto Y luego las pones en un bol Con sal, pimienta Aceite Y el zain Ese que es Tomillo Bueno tomillo Porque yo tenía tomillo O sea Si tienes otra cosa Pues le pones otra cosa Las mezclas No sé qué Y luego en un papel De esos de horno Las pones sin que se toquen Como separaditas El horno a 350 grados Pero los de los de aquí No sé cuántos grados centígrados Serán allí Y las dejas El boniato sé que son 15 minutos Y se quedan más Se quedan más tiesos Que esto ¿verdad? Estas han quedado como más blanditas Y ya está Y ya está Y o sea Ahí tardan eso 15-20 minutos Y no es El jaleo de la freidora El pestazo que mete la freidora Lo que engorda el aceite de la freidora Ni nada de eso Así que bueno Con esto y un bizcocho Me voy a comer ¡Ey! Está muy buena Pau ¿Qué esperaba? Son 100 euros Que el otro día nos contaron La carne de Gobe Que te cobran 100 euros Por el filete Y dije en plan Me muero Si te voy a pagar 100 euros Por un filete de carne Y a mí me sabe todo lo mismo De hecho Bueno no me sabe todo lo mismo Pero que es bueno Que no lo aprecio tanto Como la gente En fin Vamos a comer Que Pau quiere comer ¡Cazado! Bueno ¿Qué os parece el alumbrado Que tenemos aquí? Que no os lo había enseñado Pero es la otra lámpara Que compremos de Ikea Que es Puede ser La esta de Pixar O puede ser Cuando vas a la peluquería Que te pones la cabeza así Que iba a poner la lavadora Y la ha puesto aquí Mi señor esposo Ya ha subido de la lavadora Y os ha contado una cosa muy graciosa Yo estaba aquí editando Ah Me he cambiado de ropa Porque me he duchado Y digo Bueno me voy a probar el pantalón El pantalón nuevo Y ya me lo deja puesto Y ya me lo deja puesto Con la emoción Y es bastante cómodo O sea que ha sido muy buena compra De 70 dólares A 10 dólares 9,99 Que ya sabéis el tema De los impuestos aquí Que lo conté en el vídeo anterior El caso es que Pau Cuéntanos la historia De la secadora Que me tengo que ir a atenderla ¿Os acordáis de la lavandería Que enseñamos una semana pasada Creo que fue En la puerta de la lavandería En la que había Un cartelito Que alguien había escrito a Mán Dando las gracias A la persona Que hubiese usado Me guía En una de las lavadoras Que le había destrozado Toda su ropa Claro Entonces Hay tres lavadoras Y yo Pues Yo tengo que ir a lavar la ropa ¿Dónde meto ¿Dónde meto mi ropa? Un momento El caso es que Pau Ha bajado por en la lavadora Y cuando ha subido No me ha dicho nada Y cuando ha bajado Por la ropa ya lavada Y ha subido Para que yo la atendiese Dice La gente es imbécil Me ha contado esta historia Pero él ya había visto El cartel antes O sea que yo Me he preocupado Y le he dicho Pero tío Nuestra ropa la ha mirado Está bien Y dice Yo he olido la ropa Antes de echar la lavadora Antes de echar la ropa Y me ha dado a mí por reír En plan de Me lo imaginaba Oliendo todas las lavadoras Es que he metido El hocico En todas las lavadoras Y olía alguna alejía Había una que olía Detergente Otra que olía Detergente raro Que ha incluido Que era la alejía Y después otra que no olía Absolutamente nada Y iba a estar la misma O sea que Entonces No te lo he contado yo antes Por si se estropeaba la ropa ¿En serio Pau? Por si se estropeaba la ropa Pues Decir No tengo ni idea De lo que ha pasado Pero como que me ha salido Y bien la jugada Lo cuento ¿En serio Pau tío? No me lo puedo creer No la verdad Es que te hubiese matado Si imagínate Encima las lavadoras Son súper grandes Y coge un montón de ropa No es que no destrozase Dos camisas Que yo estaba segurísimo 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 Que la había metido En la buena ¿Me ayudáis? ¿Feliz? Bueno pues tendida la lavadora Vamos a seguir con el trabajo Pau ¿Tú vas a cenar? Supongo que no No sé No sé Da igual Como algo Pero cenar No tengo hambre Yo lo que tengo Muchísima sed No voy a seguir con mi té No 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 Yo no tengo nada de hambre Tengo muchísima sed Son las 12 de la noche Pau ya está en la cama Yo he estado editando Hasta ahora Y bueno Antes de terminar de editar Y antes de que pause fuera a la cama Estuve moviendo una serie Que se llamaba Impostores Está en Netflix No sé si está en Netflix España Pero súper chula Si está Verla porque es chulísima Es una chica Que va estafando gente Y bueno Verla porque es muy guay Como siempre Gracias por ver un vídeo más Por estar con nosotros Darle al like Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Si aún no te has suscrito Dale a la campanilla Para que no te pierdas ningún vídeo Y nada Te mando un beso Enorme Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo